Kongo, oye, oye Kongo, ton salico e danelo Kongo, e sali ananí Kongo, po e salá Pembeli gozó Kongo, ya makasi, ya buanya, oyo, ya lokumu Lelo, e komi, ya kuchola Oba, siri, bupie Lelo, mo tomo, indokin, chasa, esili, lokumu Enemi, ya Kongo, seye, moko Vrema, Kongone Tome, wakani, banokina, bisoumba, moya kani Bote, na Bino, baalandia, emision na bisou, tolo belandembo Lelo, lisousu, nkolo, a pesi bisou, ngongawa, pesaka bisou, ya o fele, poto, kotanabanda, konabino, sans invitation Et puis, bino, pekoukoukoyenba bisou, na amour, kukakandenge to salaka Na ango, to pesi, nzambe, mersi, paska koukisi, ngonga, oyo, bisoumba bisoumba To tala na disousu To remerci akapé disousu bato basoumara bisoumba bisou To pesi, lisousu, mbote, na jinyon, moupa, sa bowa, toujour na londre Et puis, to pesi, mbote, na alem ou keke, na kinshasa, précisman na karonga Ndengye karato salaka, to koti, lisousu, nandako, ya mokoya, ba betin dembo Nga labe yaka ya un grand messiu, bo o dèkouvriye bato Donc, a fond gare le bisou porte, poto, koutanato beta, masolo, oyan de mbo nengye to messa Alors, sans plus tarder, nengye to saraka to talisa, minduki na mopayana bisou Mbote papa Mbote, edo Merci beaucoup, premièrement, parce que, au pesi bisotan, toya, kota la yo Poto, ko kousouwa, masolo, oyan de mbo La iniciativa es muy bien, como la historica de Nambézalaki. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.